Cuidado, cuidado Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Atrás, atrás, atrás Vale Pucha madre, una bala, una bala Y me mató, una bala Me maté, me maté, me maté Me... Oyee, Anthony Nos habíamos matado Te iban a matar igual No, eres tan pesimista No Más fuerte No puedo hacer nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Regresa, regresa, regresa Le dije Pero me dices eso, pero no me dices Hay una persona ahí, me dice, regresa, regresa Pero que, eh, cuidado Que hay un ser humano que tiene cuatro brazos, cuatro piernas Que camina, que está en cuenta premium Todo eso tengo que decirte que costa Cuidado, la vida Cuidado, le estoy diciendo No No